La Agenda 21 es un plan de acción que pretende ser adoptado a nivel mundial por parte de todas las administraciones y organizaciones alrededor del planeta, y cuyas bases se establecen en la Cumbre del Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta agenda tiene como objetivo conseguir que las ciudades tengan un modelo de desarrollo respetuoso con el planeta y garantizar así el futuro de las siguientes generaciones, alcanzando un consenso entre recursos naturales, económicos y ambientales de todo el territorio.